SRIP AH Llego el boss, llegó el boss Pa' que sepa, pa' que sepa Jajaja Glorion del Grand Record Grrr SICK Me acuerdo que una guía me dijo se cuida Y me cuide tanto que ahora estoy en la cima Agarro millones sin tocar tarima No se han buscado na' porque la mamá los mima Somos alta gama, solo ropa fina Soy productor, antes era en un punto o en una esquina No saben nada de adrenalina Ahora me siento en la fusión de yankee con pina Las mujeres me dicen de vos, tú estás en la cima Yo las estoy partiendo, ya va De usted sabe, es mi cancha Pura letra, sienta la avalancha Diz que se están buscando en lancha Les paso mi toque, les paso mi tranza Aquí nadie agarra, pero se guarda para la fianza Trabajé con esperanza Soy el artista incomparable en mi raza Donde llego parece que tenemos la plaza Y siempre con una guila diferente, el incomplaza Imagínate en mi casa Somos street, aquí somos gaza De usted sabe, es mi cancha Pura letra, sienta la avalancha Diz que se están buscando en lancha Les paso mi toque, les paso mi tranza Aquí nadie agarra, pero se guarda para la fianza Trabajé con esperanza Soy el artista incomparable en mi raza Donde llego parece que tenemos la plaza Y siempre con una guila diferente, el incomplaza Imagínate en mi casa Somos street, aquí somos gaza Me acuerdo que una guila me dijo se cuida Y me cuide tanto que ahora estoy en la cima Agarro millones sin tocar tarima No se han buscado nada porque la mamá los mima Somos alta gama, solo ropa fina Yo soy productora, antes eran un punto o en una esquina No saben nada de adrenalina Ahora me siento la fusión de yanqui con pina Las mujeres me dicen de vos, tú estás en la cima Yo la estoy partiendo Me acuerdo que una guila me dijo se cuida Y me cuide tanto que ahora estoy en la cima Agarro millones sin tocar tarima No se han buscado nada porque la mamá los mima Somos alta gama, solo ropa fina Yo soy productora, antes eran un punto o en una esquina No saben nada de adrenalina Ahora me siento la fusión de yanqui con pina Las mujeres me dicen de vos, tú estás en la cima A commentaires A A A A A